hola hola a todos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal después de casi dos meses he estado estado en un proceso de recuperación y todavía estoy antes de empezar en el vídeo de hoy yo también les echaba de menos antes de empezar a explicaros ya enseñaros la maravilloso el maravilloso el hecho que tengo hoy para vosotros quiero explicaros un poquito brevemente para todos los que seáis nuevos o todos los que hagáis bueno los que no sepáis la historia es básicamente bueno para empezar estoy grabando aquí hay poca luz porque tiene una tormenta parece que hay una tormenta no viene bien una tormenta de las chungas así que se está aquí estamos esperando el puesto el peluca el micrófono a ver si neutraliza un poco el sonido de fuera porque hay mucho jalea fuera detrás de mí siempre tengo muy mala suerte para estas cosas aún así seguro que se va a grabar porque siempre que me ponga a grabar un vídeo para vosotros se va a tomar por culo el sonido total hace tres años atrás tuve un accidente por casi me caigo por la escalera y por no caerme me aguante con mi brazo izquierdo y me disloqué el hombro me lo desgarré he estado tres años después de esa primera vez en tres años me ha sucedido recuerdo nueve veces perfectamente y en todas ellas tenía que venir ambulancia el dolor de que hasta que venga lo que han tardado llegar al hospital radiografía colocar pero seguro que sé lo que es aguantar el dolor y hoy lo está hablando con mi dispón mi fisioterapeuta y la rusé que os mando un saludo muy grande para vosotros fisioterapeutas que me están atendiendo cada día en el hospital pues nada ya se me ha operado hace dos meses dos meses y poco hace y está haciendo rehabilitación entonces estoy haciendo rehabilitación me quedan seis meses largos por delante pero todo saldrá bien estoy cada cada día más contento esta es mi mano buena la derecha que la puedo levantar arriba y esta es la izquierda que de momento no es lo máximo que puedo pero en eso están mis queridas rusé y marina ayudándome cada día cada mañana de lunes a jueves durante estos seis meses con falta por delante para que se haga todo bien vale entonces esto era un poco largo pero quería explicarlo por si eres nuevo no sabes que me había pasado porque había desaparecido porque me habías visto en algunos vídeos antiguos con el cabestrillo sucedió esto me lo desgarré tantas veces que me han tenido que operar en la operación ha salido bien me han puesto cinco implantes que son comunes son unas me explicaron como unos hilos que con los años se van a deshacer y se me han encogido me han reducido el hombro ahora tengo un hombro más pequeño que el otro aunque visualmente no se nota pero claro se desgarró el tejido y lo han tenido que hacer así de tantas veces que salió se salió y todas las veces fueron maneras violentas una vez fue en esta terraza donde estoy sentado estaba sentado viendo la tormenta unas sillas de plástico y quizás un poco para atrás reventó las sillas de atrás de las patas que así ya estaría medio podrida se fue a tomar por culo y en cuanto caí se me deslocó y aquí en el suelo hecho polvo llovía un montón la ambulancia tardó en llegar vino el vecino mientras que yo está con el hombre aquí desbloqueando el sofá sufriendo que se le está inundando la casa que por favor dicho estoy esperando la ambulancia fue un follón o sea gracias a dios acabó todo esto y ahora solo es rehabilitación recuperación y mirar para adelante y poder a la normalidad porque llevo tres años sin poder hacer nada con miedo de nadar que yo amo nadar es una de mis cosas favoritas es que esto más que los derechos de habrán parece una entrevista de habrán pero bueno me hace ilusión explicarlo profundamente entonces yo amo la naturaleza vamos estar en el campo amo hacer cosas que requieren pues el hombro y se han asegurado de que así vaya a ser entonces haré la rehabilitación esos seis meses después haré un mes más de pesas y musculatura para ganar masa muscular que me lo han explicado y nada vamos allá no quiero enrollarme más un saludo muy grande para todos os echaba de menos suscríbete si eres nuevo o si no o si no lo has hecho déjame un like por favor que es muy importante que creo que me apoye es dejando un like en los vídeos y con si lo queréis compartir y dejándome un comentario desde donde me estáis viendo por supuesto que a mí me hace muchísima ilusión hablar con ustedes así que nada os dejo con el maravilloso cuidado y todos los maravillosos detalles y el trasplante del nefrolipis exaltata green fantasy bueno vamos allá hasta ahora estamos aquí he tenido que subir a la parte más alta de mi edificio para buscar silencio al ático y aquí tenemos el hecho maravilloso del que os he hablado y el que vamos a trasplantar ahora que es el nefrolipis exaltata green fantasy es una variedad de los países bajos una mutación natural que hubo no sé cuántos años hace que pasó se dieron cuenta de esta mutación que muchas veces pasa y empezaron a sacar esporas y hijos de esta planta y se esparció de los países bajos hasta florida américa del sur américa a muchas partes y es un nefrolipis una variedad exquisitamente preciosa y y bueno como lo sé como la mayoría de nefrolipis son fuertes resistentes y no son exigentes con no son exigentes con el agua tanto como otras variedades estos necesitan una buena respiración por lo tanto vamos a hacer el trasplante es de ejemplar lo vamos a trasplantar una maceta de fibra de coco hoy se explica un poquito hay que de tranquilidad aquí porque es que paz intenta grabar en mi casa pero es que no hay manera en los coches el ruido los gritos vale pues mira este es un mecanismo que a mí me sobró de una maceta antiguo vale es un mecanismo antiguo que a mí me sobró la parte de abajo y estas cadenitas pues las he hecho antes de ayer para hacer este vídeo hoy para poder colgar mi mi green fantasy en el hecho de la fantasía el hecho el hecho en el hecho de la fantasía verde algo así se llama el hecho de la fantasía y bueno nos me da cuenta que es un acierto pues para los nefrolipis tener está tenerlos colgados entonces tengo esta maceta de fibra de coco antigua que es mucho más grande como podéis ver que está de tamaño y no lo voy a meter aquí porque es demasiado grande entonces lo voy a empezar en esta como podéis ver que no es es bastante tiene bastante espacio y tiempo para llenarla aprovechando la fibra de la anterior y estas cadenitas pues las hice yo como os he dicho aprovechando algunos mecanismos cortando iguales juntando por aquí porque esto si no tienes esto pues no lo puedes colgar a la toma el viento bueno ahora mismo las cadenas no nos hace falta producto siquiera así vale vamos a coger la fibra antigua del otro el hecho y lo vamos a adaptar a ver aquí hay encogiendo lo que está ahora va a ser un poco más vamos a ir cogiendo así poco a poco aquí se aprovecha todo todo se aprovecha estos helechos hay quieren trasplantar los para mi punto de vista en este tipo de macetas porque los nefrolipis necesitan una respiración excelente y si no la tienen pues ya sabemos lo que pasa que se van a se van a se nos pudren como ya me pasó con el nefrolipis boston hace unos años se me pudrió no me crecía y era exceso de humedad y falta de ventilación que te digan que no les gustan los los vientos a los helechos es cierto a ningún helecho le gusta en maceta o siendo en un espacio que no es su casa una corriente de viento que no está acostumbrado como estar en el bosque que está protegido entre otras plantas pero sí que necesitan en las casas una ventilación severa suave como la que estáis viendo aquí ahora una corriente está un poco más suave incluso un poco más fuerte puede haber no pasa nada pero si lo tenemos el lugar que no hay nada de ventilación se acabará yendo todo a la mierda por desgracia bueno tengo esto que como la como es una antigua pues se acaban desgastando rápido y con esto de las bolsas donde vienen las patatas que es común es una especie de plástico reciclado muy blandito y yo lo foro por dentro para que cuando la tenga colgado no se me llene el suelo de sustrato de tierra entonces lo metéis así dentro le vais dando vueltecitas claro lo voy a enseñar aunque no lo estáis viendo debas que básicamente para el fondo de la maceta vale porque es donde se va a descomponer antes por la humedad por todo y entonces esto ayudará a que ayudará bastante a que dure más tiempo bueno más tiempo no se os llene el suelo de porquería como os he dicho si os emboce los desagüe y luego cuando lleva se inunda todo mirad quedaría algo así parece un poco cutre pero bueno funciona hace su resultado que es lo que importa vale pues como os decía me queda muy feliz este lecho este lecho lo he comprado en a través de wallapop que es una página que está en muchos países no sólo en españa aunque creo que es original de aquí y se venden cosas de segunda mano y desde murcia un chico que se llama jose que os voy a dejar en la descripción su link de wallapop si sois de aquí o de algún país que tengáis wallapop sobre todo dentro de españa o cerca de españa para que pueda hacer envíos venden muchísimas desde murcia que el jose vive desde murcia un saludo jose bien vive desde murcia y me mandó le compré este lecho por internet cuando lo vi que aquí en españa nunca lo había visto esta variedad y es un encanto o sea un encanto de persona súper bien tratado llegó súper bien me puso un culantrillo un adiantum de regalo con este que os enseñaré a la foto que no me acuerdo de subirlo y os dejo el link en la página no estoy haciendo promoción de wallapop lógicamente porque ni siquiera ni siquiera me conocen porque es un canal muy pequeñito todavía pero sí que estoy haciendo promoción de jose porque es una persona que me ha caído de puta madre y tiene unas plantas realmente muy de muy buen precio y mucha variedad no sólo el hecho se acotillé en el link os voy a dejar que os gustará vale pues ahora la tierra que yo voy a usar para mí el hecho nefrolipics exaltata green fantasy tierra para ácidos tierra sustrato de cultivo ácidas interior exterior ph ácido este sustrato lleva al momento os quiero enseñar lo que importa aquí mirar este sustrato está hecho lleva turba rubia fibra de coco materia vegetal compostada turba negra activadores de raíces sustrato fertilizante npk 15 15 15 por el litro de sustrato y el ph es un 5 que es el que el ph correcto ácido que tiene que tener los helechos si le pones un sustrato una una tierra negra normal sustrato universal con un ph totalmente alto que no sea ácido pues se os va seguramente con el tiempo se os irá la mierda la planta se acabará muriendo porque no es la tierra que quieren la que necesitan dicho esto vamos allá para esto ya lo tengo aquí bien metidito como se estira un poco más de esta fibra ahí madre esta tierra y ahora recomiendo un montón da igual la marca esta es una marca catalana de aquí donde yo vivo el valle pero cualquier empresa que conozca que sea ácida así que tengan los nutrientes que os he dicho mira turba o sea ayuda a tener el suelo sustra el suelo húmedo pero sin ser empapado no pesa porque no está pensando en mano pero hace nada y es perfecto los sustantos para los helechos no tienen que pesar si pesan mal muy mal entonces le voy a ir metiendo un poco antes de meter la base es totalmente el color de la turba rubia se tiene el mismo color que la fibra de coco se nota que ya bastante fibra vale entonces sacaremos que como podéis ver estos hilitos son estolones esto no sólo cortes a vuestras variedades de nefrolepis que seguramente lo habréis visto en el en el cordifolia en el macho que es el vicerrata y en muchas variedades de nefrolepis que son los helechos más comunes y más típicos y más famosos del mundo la variedad de los nefrolepis esto hablas de un helecho a alguien que no sabe lo que es y cuando le enseñes esto vas a ver qué es un helecho entendéis entonces es la variedad más común y al mismo tiempo la más fácil de cuidar si le pillase el truquillo que es lo que os he explicado una buena ventilación la puedes regar cuando esté seco la puedes mojar pulverizar pero si no ten si no si normalmente es una maceta de fibra de coco mira está amigo de murcia está en un patio de luz que últimamente no hay muy muy buena humedad y por tenerla en el plástico y porque ha llovido estos días ya se han puesto un poco las puntas negras que también es el estrés del cambio desde murcia hasta aquí pero están brotando nuevos brotes que estoy viendo ya por aquí cabecitas nuevas mirar qué pasada realmente es una fantasía entonces los estolones no los cortes porque esto ayuda a vuestro el hecho además de expandirse si esto toca la tierra y nace otro pues genial tenéis otro el hecho como éste y además comparte nutrientes con otros helechos sea el hecho de al lado que es de la misma familia pero otra variedad le falta algún nutriente se la va a dar y viceversa y él va a absorber del otro pero sin perjudiciar siempre habrá un equilibrio porque son familiares son primos no son parásitas estas cosas no esto es esto son como hilos de conexión esto sirve también para esto son sus ojos también con esto no observan el ambiente y saben hacia dónde ir entonces vamos allá lo voy a sacar con mucho cuidado porque me he vuelto loco al encontrarlo ya está lleno de raíces el sustrato que lleva pesa un poquito pero bueno se lo voy a dejar la voy a meter aquí en el centro a ver si está muy de altura lo bajo más creo que está bien creo que es correcta porque si lo bajo más vale ahora era con la otra mano le voy cogiendo le voy poniendo luego voy a tener que subir con la escoba porque si no me van a matar los vecinos porque esto es el ático y esto es una zona común y no puedo dejar el sol lleno de tierra así que nadie algunos vecinos están suscritos a mi canal así que con más motivos no tengo nada a ver aquí yo sólo le estoy poniendo esta tierra porque ya os he dicho es es lo mejor para los nefrolipis esta tierra ácida que pone que es para orquídeas o especial para floración de plantas que necesitan una luz como los helechos indirectas sin sol pero ya la he experimentado he estado haciendo pruebas y es el acierto es el acierto fibra de coco maceta de fibra de coco el hecho variedad la que sea de nefrolipis que los nefrolipis todos tienen esas hojas cuelgan si tú no sabes si son nefrolipis y ves que tiene estos hilos que salen que son también un tipo de raíces aéreas los estolones es una variedad seguro seguro de nefrolipis hay muchísimos nefrolipis creo que hay más de más de 700 variedades en el mundo no os lo puedo decir exactamente yo creo que incluso más total que me ha hecho muchísima ilusión en contra de esta variedad y más para la vuelta al canal después de después de estar casi dos meses después de la recuperación de mi hombro y todo como se explica al principio que muchos me preguntáis por instagram porque estás poniendo las fotos rehabilitación y algunos deben de pensar este está con algún problema de drogas no rehabilitación no es sólo para el tema de drogas rehabilitación y también es para cuando te han operado un post operatorio es normal y nada es muy blandito muy esponjoso este sustrato estoy súper súper contento antes de irme de aquí os voy a enseñar porque desde aquí se ven todos mis helechos está esta es la parte más alta de mi edificio desde aquí ahí está el patio de luz a 30 metros de abajo de altura y ahí llega la luz desde aquí llega la luz a mis helechos y las lluvias y todo entonces lo voy a ir a poniendo un poquito más apretando que sí que es cierto que a los hechos le gusta un sustrato suelto pero no significa que lo tengáis que plantar y dejarlo tal cual que he visto he visto vídeos que lo hacen está muy mal hecho poner una planta en el hecho ella en un sustrato que no pesa que esto no pesa y no no apretar un poco los lados hay que apretar los lados se me están durmiendo las piernas hay que apretar un poco los mire que viene así se aguanta mejor la maceta tenemos que apretar un poco haciendo presión para que el centro la maceta las raíces que hemos plantado se queden bien sujetas y sea más rápida la fijación al su nuevo sustrato ya es un nuevo ambiente que sé que va a estar aquí esto que veis en unos meses si seguís mi canal que espero que si veréis cómo va a crecer y se va a poner de largo como ya habéis visto otros vídeos o los que me seguís en el instagram o los shorts que subo en los shorts que suben a youtube tengo un helecho macho un ephrolopis bisarrata que ya tiene casi tres metros de altura los estolones y las hojas tienen más de dos metros y así de anchas sin exageraros es una barbaridad en un próximo vídeo os enseñaré el fertilizante mágico que yo uso pero aún tengo que aclarar unos asuntos con la empresa del fertilizante porque me gustaría que fuera mi primera promoción no quiero que me paguen pero me gustaría ya que voy a hablar de ellos y tal me gustaría que me manden algún algún detalle coño algún regalo sabes porque hablaré de sobre un nuevo vídeo sobre ellos y el fertilizante sé que lo vais a comprar lo puedes comprar en casi todas las partes del mundo y ese ha sido un acierto ha sido un acierto el fertilizante vale esto se está estoy poniendo más porque hay que ir apretado un poquitín pero más o menos ya estaría luego luego lo regaré cuando lo tenga colgado abajo porque aquí no lo voy a regar porque esta no es mi casa esta es el ático de mi casa delante el edificio donde vivo y así ha quedado nos lo voy a enseñar un poquito más de cerca madre mía me lleno de tierra así ha quedado mirad qué pasada qué bonita veis el nefrolipix exaltata green fantasy en el hecho de la fantasía y nada ahora os enseñaré cómo queda colgado abajo que ahora tengo que volver a bajar con paciencia he subido con el carrito y el cable este es un follón a lo loco me subió el carro con el cojín con todo para poderos grabar para poderos grabar tranquilamente aquí arriba vale entonces nada ahora voy a bajar para abajo ya habéis visto qué fácil ha sido no le corte los estolones porque esto eso significa que nuestro el hecho está feliz feliz y el millón de abajo tiene casi 50 que llegan a tres metros entonces la felicidad de los helechos es legendaria y la belleza única de cada planta que dios nos ha creado con tanto tanto amor y tanta dedicación la perfección no es el humano es la es la naturaleza esa es la perfección de dios así que un saludo cuídalo todo y ahora os enseño abajo cómo queda el resultado final vale colgado y regándolo hasta ahora déjame un like y un comentario por supuesto si te está gustando bueno pues como puedes ver así es como ha quedado han quedado maravillosos el más grande es el hecho macho nefralepis viscerata luego está el cordifolia y luego el green fantasy que he plantado hoy con lo podéis ver el pequeñito con el tiempo se harán así de grande como sus primos deseo que os haya gustado de corazón el vídeo ahora antes de acabar no os perdáis las tomas falsas que ya sea ya va a ser costumbre dejarlas al final del vídeo porque me lo habéis pedido un saludo muy grande espero que os haya gustado el vídeo lo que les quería comentar paso y ahora para bueno pues vuelvo joder tío en serio a este poner a soldar es que qué mala suerte macho si no pasa un helicóptero pasa un avión sino si no pasa un barco ahora se ponen a soldar la calle ahora justo ahora que saben que llevo dos meses sin hacer un vídeo que hay estamos en los derechos de abraham se escucha bien se escucha mal es que no sé si ponerme aquí ponerme en el patio estoy hasta los cojones ya